La verdad es que no te puedes permitir ser feliz, Patrick. Como no encuentras problemas reales entre nosotros, has decidido provocarlos tú mismo, ¿no? ¿Podemos hablar? No sé si quiero empezar el día con la bronca, la verdad. No quiero discutir. Entonces dime qué hacer por ti. ¡Nada! ¡Nada, Patrick! No quiero que hagas nada. Vale. Qué bien que se te haya convencido para venir. Patrick, Iván te ha dicho que no te quiere ver. Y es que aparte de eso te está haciendo daño. ¿Pasa de él? Vaya mierda de novio tienes, ¿no? ¿Qué ves? ¿Qué? No sé. Alguien que te quiere muchísimo. Que nunca has llamado a esto de ninguna forma. Sí, sí. Puede ser muy venenoso, Patrick, pero... Conmigo. Con nosotros. Patrick. Seguro que estás bien. Es que eres un mierda, Fabián. Un mierda. Iván. Iván. Siento que todo es por tu culpa, Patrick. Ojalá pudiera controlarlo, pero... Es lo que siento. Es muy injusto contigo. Y no puedo hacerlo más. Patrick. No, es que pensaba que íbamos a luchar por lo nuestro. Es lo mejor para ti. Bueno, hablarás por ti. Pues es lo que necesito, entonces. ¿Ok? Lo siento si me has malinterpretado, pero... Es que tienes que aprender a vivir sin mí. Joder, pues claro que te he malinterpretado, tío. Porque has jugado conmigo. ¿Y ahora qué pasa? No sé creerme lo bueno que tengo. Es que me provoca ansiedad pensar en el momento en el que te pierda. En lugar de aprovechar y exprimir cada segundo contigo mientras te tengo. ¿Por qué no te mueres de una puta vez? Tú sí tienes que estar muerto, no es mi padre. ¿Qué te pasa? Patrick. ¿Te hizo algo? Yo a él. Le hice mucho daño y no se lo merece. Te quiero. Siempre te he querido y siempre te querré. Me niego a perderte para siempre. Aunque sea lo necesario. Déjame vivir con la ilusión de que algún día nos reencontraremos. Y si no te hubiéramos conocido nunca... Igual seguiría a Dios. Iván, no pido algo que nunca estuvo ahí. No pido nada que haya que inventarse. Solo deseo volver a algo que sí tuvimos. Que fue real. Pero para que mi deseo se cumpla lo... Lo que tengo que hacer es desaparecer. Te quiero mucho, Iván.